Hola, Dios los bendiga. Hoy les vamos a leer la historia de la Pascua, de la Biblia para niños, historias de Jesús, escrita por Sally Lloyd-Jones e ilustrada por Yago. El Rey Servidor. La última cena de Marcos 14 y Juan 13 y 14. Era la Pascua, el tiempo cuando el pueblo de Dios recordaba cómo Dios los había rescatado de la esclavitud en Egipto. Todos los años mataban un cordero y lo comían. El cordero murió en lugar de nosotros, decían. Pero esta Pascua, Dios estaba preparándose para un rescate incluso mayor. Jesús y sus amigos estaban celebrando la cena pascual en un salón en el segundo piso. Pero los amigos de Jesús discutían. ¿Respecto a qué? Discutían sobre pies apestosos. ¿Pies apestosos? Sí, tal como lo oyes. Pies apestosos. Ahora bien, hablando de pies, en ese tiempo la gente no usaba zapatos, sino solo sandalias. Lo cual tal vez no sea nada raro, excepto que las calles eran de tierra. Y no quiero decir simplemente de tierra, quiero decir tierra apestosa. Con todas las vacas y los caballos por todas partes. ¿Puedes imaginarte lo que había en las calles y que acababan los pies? Así que, sea como sea, alguien tenía que lavar los pies. Pero era un trabajo muy desagradable. ¿Quién habría que quisiera ofrecerse como voluntario para hacerlo? Solo el criado más insignificante. Yo no soy ese criado, dijo Pedro. Ni yo tampoco, dijo Mateo. En silencio Jesús se levantó de la mesa, se quitó la túnica, tomó un recipiente con agua, se arrodilló y empezó a lavarles los pies a sus amigos. No puedes hacerlo, dijo Pedro, porque no entendía que Jesús era el rey siervo. Si no me dejas que te lave la suciedad, Pedro, dijo Jesús, no puedes estar cerca de mí. Jesús sabía que lo que las personas necesitaban más era estar limpias por dentro. Toda la suciedad de los pies no era nada comparada con el pecado dentro de sus corazones. Entonces lávame por entero, Señor, dijo Pedro, con las lágrimas llenándole los ojos. Todo yo. Uno por uno, Jesús les lavó los pies a todos. Hago esto porque los quiero, explicó Jesús. Hagan esto los unos por los otros. Ahora bien, uno de los amigos de Jesús había hecho un plan malo. Nadie sabía lo que era ese plan malo, pero Jesús lo sabía, y también Judas. Judas iba a ayudar a los líderes a capturar a Jesús por treinta piezas de plata. Adelante, Judas, dijo Jesús. Judas se levantó de la mesa, salió del cuarto y a la oscuridad de la noche. Entonces Jesús tomó pan y lo partió. Lo dio a sus amigos, tomó una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, la sirvió y la repartió. Mi cuerpo es como este pan, se romperá, les dijo Jesús. Esta copa de vino es como mi sangre, será derramada. Así es como Dios rescatará al mundo entero. Mi vida se romperá y el mundo destrozado de Dios será arremendado. Mi corazón se romperá y el de ustedes se sanará. Así como el cordero pascual murió, así yo moriré en lugar de ustedes. Mi sangre lavará todos sus pecados y ustedes quedarán limpios por dentro, en sus corazones. Jesús les dijo. Cada vez que coman y beban esto, recuerden que yo los he rescatado. Jesús sabía que casi había llegado el momento para que deje el mundo y vuelva a Dios. No estaré con ustedes mucho tiempo más, dijo. Ustedes van a entristecerse mucho, pero el ayudador divino vendrá. Entonces ustedes serán llenos con una felicidad eterna que nunca les dejará. Así que no tengan miedo. Ustedes son mis amigos y yo los quiero. Entonces entonaron su canto favorito y se fueron al lugar favorito, un huerto de olivos. El viento aumentaba, soplando nubes sobre la luna, cubriendo el huerto en oscuridad. ¿Me acompañan despiertos? Les preguntó Jesús a sus amigos. Ellos dijeron que sí y esperaron bajo los olivos, pero estaban cansados y pronto se quedaron dormidos. Jesús se adelantó un poco, él solo, en la oscuridad. Necesitaba conversar con su Padre Celestial. Jesús sabía que ahora le tocaba morir. Lo habían planeado mucho tiempo atrás, él y su Padre. Jesús iba a llevar sobre sí el castigo por todas las cosas malas que todas las personas habían hecho o que harían. ¿Papá? ¿Padre? Clamó Jesús y se arrodilló en el suelo. ¿Hay alguna otra manera de recuperar a tus hijos? ¿De sanar sus corazones? ¿De librarlos del veneno? Pero Jesús lo sabía. No había otra manera. Todo el veneno del pecado tendría que caer en su propio corazón. Dios iba a poner en el corazón de Jesús toda la tristeza y el quebranto de los corazones de los seres humanos. Iba a poner sobre el cuerpo de Jesús toda la enfermedad de los cuerpos de las personas. Dios iba a tener que echarle la culpa a su hijo por todo lo que había salido mal. Eso abatiría a Jesús. Pero había algo más, algo aún más horrible. Cuando los seres humanos huyeron de Dios, perdieron el contacto con Dios. Fue lo que sucedió después de que se alejaron. El no estar cerca de Dios era como un castigo. Jesús iba a tomar ese castigo. Jesús sabía lo que eso quería decir. Iba a perder a su padre. Y eso, Jesús sabía. Le partiría el corazón. El cuerpo de Jesús tembló con gemidos violentos. Entonces Jesús se quedó quieto, como un cordero. confío en ti, papá. Dijo. Lo que sea que tú digas, yo lo haré. De repente, por entre los árboles, brilló un resplandor de luz. Al tranquilo jardín llegaron voces bajas, voces apagadas, metal que chocaba y el retumbar de botas marchando. Jesús se levantó y despertó a sus amigos. Ya es hora. Dijo suavemente. Todo lo que fue escrito sobre mí, lo que Dios ha estado diciéndole a su pueblo todo este tiempo, en todos estos largos años, está convirtiéndose en realidad. En la noche, con lámparas y antorchas encendidas, con espadas, garotes y armadura, vinieron. Un ejército de soldados. Judas los dirigió derecho a Jesús para que pudieran detenerlo. Jesús estaba esperándolos. Pedro se levantó de un salto, sacó su espada y trató de defender a Jesús. Le cortó la oreja a un guardia. Jesús de inmediato tocó al soldado y lo sanó. Pedro. Dijo. No es así como se hacen las cosas. Pedro se dio cuenta de que ningún ejército, por grande que fuera, podría jamás detener a Jesús, a menos que Jesús se lo permitiera. Entonces, como si fuera criminal, detuvieron a Jesús, que nunca había hecho otra cosa que amar a las personas. Los amigos de Jesús tuvieron miedo, así que corrieron y se escondieron en la oscuridad. Los guardias apresaron a Jesús y lo llevaron a los líderes. Los líderes sometieron a Jesús a juicio. ¿Eres el hijo de Dios? preguntaron. Yo soy. Dijo Jesús. ¿Quién te crees que eres para llamarte Dios? Debes morir por llamarte hijo de Dios. Solo los romanos podían matar a presos, así que los líderes hicieron un plan. Les diremos a los romanos que este hombre quiere ser nuestro rey. Entonces, lo crucificarán. Pero todo estaba bien. Era el plan de Dios. Fue para esto que nací en el mundo. Dijo Jesús. Así que tú eres rey, ¿verdad? Se burlaron los soldados romanos. Entonces, necesitas una corona y un manto. Le pusieron a Jesús una corona que hicieron de espinas y le pusieron un manto púrpura. Fingieron hacerle reverencia. Su majestad, decían. Entonces, lo azotaron. Le escupieron. No entendían que él era el príncipe de vida, el rey del cielo y de la tierra que había venido a rescatarlos. Los soldados prepararon un letrero, nuestro rey, y lo clavaron en una cruz de madera. Fueron a una colina afuera de la ciudad. Jesús llevaba la cruz sobre sus hombros. Jesús nunca había hecho nada malo, pero iban a matarlo como mataban a los criminales. Clavaron a Jesús en la cruz. Padre, perdónalos. Dijo Jesús con angustia. Ellos no entienden lo que hacen. Dijiste que has venido para rescatarnos, gritaba la gente. Pero ni siquiera puedes rescatarte tú mismo. Pero se equivocaban. Jesús podía haberse rescatado a sí mismo. Una legión de ángeles hubiera venido a su lado, si Él los hubiera llamado. Si eres en realidad el Hijo de Dios, simplemente bájate de esa cruz, decían. Por supuesto, tenían razón. Jesús simplemente pudiera haberse bajado de la cruz. En realidad, pudiera haber simplemente dicho una palabra y todo se hubiera detenido. Como cuando sanó a la niña, o calmó la tempestad, o dio de comer a cinco mil personas. Pero Jesús se quedó en la cruz. Como ves, ellos no entendían. No fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús en la cruz. Fue el amor. ¿Papá? Clamó Jesús, frenéticamente, buscando en el cielo. Papá, ¿dónde estás? ¡No me dejes! Por primera vez, y por última vez, cuando Él habló, nada sucedió. Hubo solo un horrible, interminable silencio. Dios no respondió. Le dio la espalda a su muchacho. Las lágrimas corrieron por el rostro de Jesús, el rostro de Aquel que limpiaría toda lágrima de todo ojo. Aunque era mediodía, una espantosa oscuridad cubrió todo el mundo. El sol no podía brillar. La tierra tembló y se estremeció. Las grandes montañas temblaron. Las piedras se partieron. Hasta parecía que todo el mundo se iba a romper. Que la creación misma se destrozaría. La plena fuerza de la tempestad del furor de Dios contra el pecado estaba cayendo sobre su Hijo en lugar de caer sobre su pueblo. Fue la única manera en que Dios podía destruir el pecado y no destruir a sus hijos, cuyos corazones estaban llenos de pecado. Entonces Jesús gritó con voz fuerte, Todo queda terminado. Y así fue. Él lo había hecho. Jesús había rescatado al mundo entero. Padre, clamó Jesús, Te entrego mi vida. Y con un gran suspiro, murió. Extrañas nubes y sombras llenaron el cielo. Púrpuras, anaranjadas, negras, como un moretón. Los amigos de Jesús se llevaron con cuidado el cuerpo de Jesús. Lo pusieron en una tumba nueva, cavada en una peña. ¿Cómo es que había muerto Jesús? ¿Qué había salido mal? ¿Qué quería decir todo eso? Ellos no sabían nada más, excepto que se les había partido el corazón. Ese es el fin de Jesús, dijeron los líderes. Pero, sólo para estar seguros, enviaron soldados para que vigilaran la tumba. Ellos empujaron una enorme piedra frente a la entrada de la tumba, para que nadie pudiera entrar o salir. Los amigos de Jesús estaban tristes. Nunca más volverían a ver a su mejor amigo. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿No era Jesús el rescatador? ¿El rey que Dios había prometido? ¿Las cosas no debían haber terminado así? Sí, pero, ¿quién dijo que era el fin? Poco antes del amanecer, al tercer día, Dios mandó un terremoto, y un ángel del cielo. Cuando los guardias vieron al ángel, cayeron como muertos por el susto. El ángel removió la gigantesca piedra, se sentó encima de ella, y esperó. Con la primera luz del amanecer, María Magdalena y las otras mujeres, fueron a la tumba para lavar el cuerpo de Jesús. El sol del amanecer se abría paso por entre los antiguos olivos, y las gotas de rocío relucían sobre las hojas y la hierba, como lágrimas por todas partes. Las amigas caminaron en silencio por el sendero, entre los olivares, hasta que llegaron a la tumba. De inmediato, notaron algo extraño. Estaba abierta, de par en par. Se asomaron por la abertura, para mirar dentro de la tumba oscura, pero, ¿qué? ¡El cuerpo de Jesús había desaparecido! ¡Y algo más! Un hombre brillante estaba allí, con la ropa hecha de luz. ¡No se asusten! les dijo el ángel. Pero, sin poder evitarlo, de todas maneras, ellas gritaron. El ángel les preguntó, ¿qué hacen aquí? Esta es una tumba, y las tumbas son para los muertos. Las mujeres no sabían qué decir. ¡Jesús ya no está muerto! dijo el ángel. ¡Él está vivo de nuevo! Las mujeres sintieron como que su corazón dio un brinco. El ángel se rió con tanta alegría, que fue como si hubieran despertado de una pesadilla. Las otras mujeres se fueron, pero María se quedó. ¿Cómo podía ser cierto? Definitivamente, Jesús estaba muerto. ¿Cómo podía estar vivo? Entonces María oyó que alguien más estaba en el jardín. Tal vez sea el jardinero, pensó. Él debe saber dónde está el cuerpo de Jesús. ¡No sé dónde está Jesús! dijo María con urgencia. ¡No puedo hallarlo! María. Pero todo estaba bien. Jesús sabía dónde estaba ella, y la había hallado. María. Sólo una persona decía su nombre de esa manera. Ella sintió que su corazón empezó a latir con fuerza. Se dio vuelta. Apenas pudo distinguir una figura. Se hizo sombra a los ojos para ver, y pensó que estaba soñando. Pero no era un sueño. ¡Ella estaba viendo! ¡Jesús! María se arrodilló. Lágrimas llenaron sus ojos, y grandes gemidos hicieron temblar todo su cuerpo. Todo lo que ella quiso hacer en ese momento, fue aferrarse a Jesús, y no dejarlo ir nunca más. Más tarde podrás aferrarte a mí, María. Dijo Jesús con gentileza. Y siempre estar cerca de mí. Pero ahora, ve y diles a los otros que yo estoy vivo. María se fue corriendo a la ciudad. Nunca en su vida había corrido tan rápido, ni tanta distancia. Sintió como si pudiera haber corrido para siempre, que sus pies ni siquiera tocaban el suelo. El sol parecía danzar, y relucir, y rebotar por el cielo, corriendo con ella, y brillando con más fulgor de lo que ella jamás podía recordar, en el aire fresco y claro. Le pareció esa mañana, mientras corría, como si todo el mundo hubiera sido hecho nuevo. Casi como si todo el mundo estuviera cantando de alegría. Los árboles, los ruiditos en la hierba, los pájaros, su corazón. ¿Estaba Dios, en realidad, quitando todo lo triste? ¿Estaba haciendo que incluso la muerte se deshaga? Ella estaba ansiosa por decirles a los amigos de Jesús, ¡No lo van a creer! Dijo riéndose. Ella tenía razón, por supuesto. Los amigos de Jesús estaban asustados. Así que se escondieron en un salón en un segundo piso, con la puerta cerrada con candado. Pero eso no detuvo a Jesús. Él simplemente entró a través de la pared. ¡Es un fantasma! gritó Tomás y se escondió debajo de la mesa. Pero no era un fantasma. ¡Tengo hambre! Dijo Jesús. ¿Qué hay para almorzar? Pedro le dio un pescado. Todos retrocedieron y lo observaron mientras él comía. ¡Esto no puede ser! Se decían. ¡Es imposible! Pero era posible. Estaba sucediendo ante sus ojos. ¡Delicioso! Jesús se limpió la boca con el revés de la mano y sonrió. ¿Puede un fantasma hacer eso? Jesús les hizo un guiño. Entonces todos se rieron. ¡En realidad estoy aquí! Dijo Jesús. Y en realidad lo estaba. El corazón de Pedro saltó de alegría y se lanzó a los brazos de Jesús abrazándolo y besándolo. Los demás lo siguieron. Sentían como si fueran a reventar de felicidad. Los amigos comieron juntos y conversaron alegremente de cuando en cuando volvían a mirar a Jesús y tenían que tocarlo para cerciorarse de que no estaban soñando. De veras Jesús tenía un cuerpo, pero ese cuerpo era mejor. Había pasado por la muerte y ya no podía enfermarse ni ser destruido. Este cuerpo viviría para siempre. Jesús había vuelto con un cuerpo completamente nuevo. No solo estaban desapareciendo las cosas tristes, los amigos se dieron cuenta de que ellos mismos estaban llegando a ser nuevos. ¿Era Dios que estaba haciéndolo todo nuevo? Jesús dijo, Yo soy el salvador y rescatador del mundo. Y ellos sabían por qué él no quedó muerto, por qué Jesús había vuelto a la vida, que de alguna manera todo saldría bien. Unos días más tarde, mientras caminaban juntos, Jesús les dijo a sus amigos, Es tiempo de que yo vaya a casa, a mi padre. Todos se miraron preocupados, entonces recordaron lo que Jesús les había dicho antes de morir. Hay un lugar para ustedes, voy a prepararlo, ustedes saben el camino. Tomás había llenado de pánico, Yo no sé el camino para llegar allá. Sí lo sabes, había dicho Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando por fin llegaron a la cumbre del monte, más alto cerca de Jerusalén, Jesús se volvió a ellos y les dijo, Vayan por todas partes y cuenten a todos las alegres noticias. Díganles que yo los amo tanto que morí por ellos. Es la verdad que vence a la terrible mentira. Dios ama a sus hijos. Sí, en realidad Él los ama. De repente, todo el cielo se llenó de una luz cegadora. Ahora todos pueden ir a casa. Adiós, dijo Jesús. La muerte ya no es el fin para ustedes. Ustedes pueden vivir para siempre con su Padre Celestial porque yo he rescatado a todo el mundo. Y sucedió algo asombroso. Jesús se elevó por el aire brillante cada vez más alto y más alto. Ellos hicieron sombras sobre sus ojos y lo vieron irse hasta que una nube ocultó a Jesús y ellos no lo vieron más. Se quedaron mirando al cielo. De repente, dos hombres brillantes aparecieron. ¿Qué están haciendo? Preguntaron. Jesús ha ido al cielo, pero un día va a volver. De la misma manera que le vieron irse, volverá del cielo, del firmamento. Los amigos de Jesús volvieron a Jerusalén con una alegría extraña en su corazón. Algo que Jesús había dicho se les quedó en la mente. Aunque ya no van a poder verme más, nunca voy a dejarlos. ¡No! ¡Jamás! Voy a estar con ustedes. ¡Sí! ¡Siempre y para siempre! ¿Cómo puede Jesús estar con nosotros y al mismo tiempo dejarnos? Se preguntaban ellos. Ellos no entendían. No, pero pronto lo entenderían. Esta es la maravillosa historia de la resurrección de Jesús. ¡Cristo vive! Y que Dios los bendiga.